...del COVID en general y en particular en la provincia de Buenos Aires y tiene la gentileza de atendernos Enio García, que es el jefe de asesores del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Enio, ¿cómo te va? Buen día. Albino Aguirre te saluda. ¿Cómo va, Albino? Buen día. Gracias por atendernos, ¿eh? No, no, a ustedes. Bueno, dejame primero decirte algo y además ayudame en algo. Porque yo recontrabanqué lo que hizo la provincia de Buenos Aires la semana pasada porque dije, y lo sostengo, la verdad es que yo quiero que se inseren las cifras, no que lo oculten. Y me parecería absurdo que alguien vaya a ocultar las cifras, como dicen, qué sé yo, algunos opositores, para en determinado momento hacer una conferencia de prensa y decir, che, acá están, todo lo que ocultamos acá se las mostramos. Me parece que es hasta absurdo el planteo ese, ¿no? Sí, imagínate, dale, decime. Bueno, ahora, hasta ahí te banco. Ahora, vos explícame algo que yo no puedo explicar como para bancar, digamos, la posición que tomaron ustedes en ese sentido, que es, ¿por qué demoraron tanto, Eño? Sí, sí, sí. Imagínate, siguiendo tu línea de razonamiento, ¿no? Nosotros no tenemos fallecidos solo por COVID, tenemos fallecidos por miles de causas, ¿no? Claro. No sé, tenemos fallecidos por accidente de tránsito, tenemos fallecidos por problemas cardíacos, o fallecidos por infecciones intestinales, lo que sea, ¿no? Y nosotros vamos a saber cuántos fallecidos tuvimos por esas causas, ¿no? En, posiblemente, a fines del 2021 o a comienzos del 2022. Ese es el tiempo, ¿no?, que se tarda en consolidar todos los datos de fallecimientos en tiempos normales en la Argentina. Entonces, mi pregunta es, bueno, ¿estamos escondiendo los fallecidos por accidentes viales? ¿Estamos escondiendo los fallecidos por otros tipos de enfermedad? Claramente, ¿no? O sea, los registros son así. Lo que pasa con el COVID es que, bueno, como es una pandemia, como es un tema sensible, como es algo que hay que monitorear, el Ministerio de Salud de la Nación decidió medir la mortalidad de ese evento con un sistema de vigilancia epidemiológico, que es un sistema que ya existe hace mucho, que se yo, pero que mide el número de enfermos a través de una notificación, no la mortalidad. Y nosotros en la provincia empezamos a ver que había ese desfasaje, y vamos a preguntar, ¿por qué no antes? ¿Por qué? Porque el único sistema que trata de medir eso en tiempo real es el sistema de vigilancia, ¿no? Entonces nosotros venimos utilizando ese sistema. Pero en la provincia de Buenos Aires nosotros hicimos un sistema de gestión de camas hospitalarias por el tema de que vimos que en Europa se colapsaban los sistemas y ese era un gran problema producido por la pandemia. Entonces, como pudimos trabajar con el diario del lunes, como tuvimos una cuarentena oportuna, nos dio el tiempo para preparar un sistema para monitorear eso. El tema es que cuando empezamos a hacer los análisis de datos y empezamos a utilizar los datos del sistema de camas también, empezamos a ver, che, hay casos de fallecidos que están en nuestro sistema de camas y no están en el Sistema Nacional de Vigilancia. Y viceversa, empezamos a... Bueno, cuando vimos eso empezamos a ver, che, pero también algunos están en el sistema de vigilancia y no están en el sistema de camas, ¿no? Entonces, bueno, lo que uno empezó a ver... A ver, el sistema de gestión de camas es... Eño, digamos, estipula un control sobre la utilización de las camas UTI. Sí, y supongo que ese control releva cuando deja de utilizarse una cama porque la persona muere o porque se recupera, no importa, pero porque muere también. Exactamente, y por eso vimos ese desfantaje con el Sistema Nacional, porque en la provincia generamos un sistema provincial específico para monitorear las camas y, como vos bien decís, ese sistema registra el ingreso, la ocupación y el egreso. El egreso puede ser porque la persona se curó o porque la persona falleció. Entonces nosotros veíamos a una persona, cuando empezamos a hacer análisis, nosotros acá en el gabinete, junto con la dirección de epidemiología, con la dirección de estadística, producimos informes para el ministro, para el gobernador, y en uno de esos trabajos empezamos a cruzar esas bases y vimos que había esa diferencia. Entonces fue algo que sabíamos que podía pasar porque las muertes no se registran a través de ese sistema normalmente, pero que era necesaria una herramienta para tener alguna información en el momento de la pandemia. Y lo que vimos fue, bueno, pasa eso, ¿cómo hacemos para que esa información sea más precisa? Porque en términos de tendencia, que es lo que uno busca ver para tomar decisiones, la información que tiene en el Sistema de Vigilancia Nacional es un buen dato para medir tendencias y ver cómo venimos en términos de mortalidad en la pandemia. Ahora, como nosotros vimos que, bueno, pero si estamos sacando partes de cuántos casos, cuántas muertes por día y sabemos que hay una diferencia en ese número, no podemos seguir así. Pero Eño, ¿por qué ahora eso, digamos? Ustedes empezaron a encontrar esas diferencias ahora y no antes porque la verdad es que la pandemia, incluso el sistema este de gestión de camas, lleva un tiempo ya. Sí, no, el sistema es que todos los sistemas de información, la tecnología, el software, si querés, para armar el sistema, es lo más simple. Está, hay un montón de empresas que te venden, en nuestro caso nosotros lo generamos acá con los recursos propios de la provincia. Ahora, el problema o el gran tema de los sistemas de información es la implementación. Entonces la implementación tarda. Nosotros, el sistema de camas, en un momento, nosotros podemos confiar en la información en el sentido de cuál es el porcentaje de camas que tenemos ocupadas. Después, hasta que todos los servicios que cargan los datos puedan aprender el sistema, ver la importancia de registrar todos los campos. Bien, entonces, bueno, lleva un tiempo y eso uno va a hacer una auditoría y va viendo, bueno, ¿cuándo la información de ese sistema es confiable? Imagínate que empezamos a implementar ese sistema en marzo y percibimos, gracias a ese sistema, el desfasaje en julio. O sea, pasaron tres, cuatro meses, ¿no? Que es un tiempo récord para que un sistema empiece a funcionar bien. O sea, la verdad que nos sorprendió cómo hubo adherencia en la provincia de Buenos Aires, obviamente por las políticas que se hicieron. ¿Y por qué pasaba, Eño, digamos, que ustedes advertían que había casos que estaban, digamos, en el sistema de gestión de camas registrados como muerte, que no estaban en el famoso CISA, que es este sistema nacional y demás, porque no los cargaba a quién? Sí, la responsabilidad de la carga o los que hace efectivamente la carga son los defectores de salud, los hospitales, las clínicas, los sanatorios, ¿no? Igual hay una, las teorías que hay sobre sistemas de salud, perdón, de información en salud en el mundo, en los 90 había un paradigma que habría que haber un sistema único de registro, qué sé yo, y después se fue viendo que eso no es así y que la mejor manera de registrar la información, bueno, es tener varias fuentes de registro y hacer sistemas integrados, ¿no? Hacer un sistema integrado en el medio de la pandemia es un desguicio, o sea, es como te dije, bueno, acá está el dato, más o menos te da la tendencia, uno sabe que en un año más o menos va a tener los números reales porque así se carga la mortalidad. El tema es que, bueno, nuestra suerte, yo lo pongo en ese sentido, que obviamente genera toda esa confusión, pero bueno, bienvenida sea porque pone sobre la mesa una discusión importante, es que como tenemos otro sistema paralelo, complementario, y logramos auditar la información de esos dos sistemas, vimos algo que ninguna provincia está viendo, ¿no? Que es la cantidad real de muertes que hay por COVID, ¿no? Entonces, bueno, nosotros vimos eso, como te dije, en julio, y empezamos a trabajar para hacer toda la auditoría, imagínate que hay que llamar servicio... O sea, digamos, a ver, con este sistema, la única provincia o el único distrito que mide, en la consideración de ustedes, naturalmente, la cantidad real de muertes por COVID es provincia de Buenos Aires. Es provincia de Buenos Aires, y estuvimos hablando también con la gente del Chaco, y el Chaco venía a hacer un trabajo también, es una provincia más chica, es más fácil hacer el trabajo que estaban haciendo, aunque es un trabajo que es muy difícil. Ellos iban a cada registro civil, ¿no?, de la provincia, buscaban todos los certificados de difunción, y los certificados que ellos consideraban que eran muertes por COVID, que no estaban cargados en el sistema de vigilancia, ellos lo cargaban manualmente ahí. Entonces, el Chaco y la provincia de Buenos Aires serían las únicas dos jurisdicciones del país que hoy por hoy están midiendo la cantidad, lo más cercano a real, obviamente, porque siempre se te puede pasar algún en ese régimen de las dos provincias que lo están midiendo en la cantidad más cercana a lo real y en tiempo real. Ok, Enio, y de ahí se desprende otra crítica que me parece razonable a mí, más allá de que yo originalmente dije, me parece bárbaro que se sincere la cifra, porque está bien, supongo que debe tener alguna explicación el hecho de que haya ocurrido ahora, hay algunas críticas que me sonaron razonables, porque además quienes la decían no son dirigentes políticos partidarios, opositores que permanentemente buscan cualquier cosa para criticar, sino gente respetable, por ejemplo López, el infectólogo que forma parte del equipo de asesores del gobierno con quien hemos hablado acá en algún momento que dijo, me parece que en todo caso está bien lo que hizo la provincia de Buenos Aires y por eso lo pego a esto que vos me decías recién, pero hubiese estado bueno que lo consensúen con el resto de los distritos, porque si no quedan medio como dos sistemas de medición distintas. Sí, ahí es justamente donde está la decisión política, ¿no? Y que al gobernador, a nosotros obviamente, pero fundamentalmente al gobernador, le pareció que estaba bien, porque si nosotros sabemos, tenemos, o sea, si nadie sabe esa información y lo vamos a saber de acá a un año, perfecto, no hay discusión, ¿no? Es el sistema que se está midiendo, es la única vía de ver los datos y listo. Ahora, no podía pasar y ahí me parece que es una decisión política que tiene que ver eso con la transparencia de poner eso, ¿no? La transparencia y la comunicación a la sociedad por encima de determinados acuerdos políticos, ¿no? Porque uno puede hacer acuerdos políticos entre gobernadores, entre nosotros, el ministro de la nación, qué sé yo, y dejar afuera de ese acuerdo político la población. Lo que hicimos fue, no, no vamos a dejar de acuerdos, hacer un acuerdo por adentro del campo político y dejar y dar la espalda a la población y decir, mira, nosotros acordamos de eso y bueno, no, o sea, la decisión del gobernador fue, no, bueno, a ver, la sociedad tiene que saber si nosotros que estamos dentro de las instituciones lo vemos, ¿no? La política de transparencia que queremos implementar en la provincia nos exige que esa información sea compartida con la información, perdón, con la población, con la sociedad como un todo. Entonces, yo entiendo la mirada que plantea López es comprensiva, pero me parece que eso es de otro tiempo político, o sea, yo creo que Axel tiene una intención de inaugurar una política que realmente sea construida de cara a la sociedad y no de espalda a la sociedad, que no esté vinculado a acuerdos dentro del ciclo político y que después la sociedad se entere, no, me parece que la decisión viene en el sentido de que las cosas se construyen en sociedad, ¿no? Y que lo más importante es decir siempre la verdad, ¿no? Y bueno, y después bancar las consecuencias de eso, porque obviamente hay gobernadores, hay ministros de salud de algunas provincias que no les va a gustar que nosotros salgamos a decir que bueno, la verdad que si todas las provincias empiezan a implementar sistemas de auditoría y de registros múltiples de mortalidad, se van a encontrar que con el dato que se iban a encontrar de acá a un año, la verdad que muchos están esperando para ver eso de acá a un año, nosotros también podríamos haber hecho eso pero como lo descubrimos éticamente nos pareció que lo teníamos que compartir con la sociedad y no guardarlo y esperar el año que viene. Porque además supongo que eso movería mucho las estadísticas hasta ahora de las que son oficiales, ¿no? Porque es cierto, a ver, es cierto que una provincia relativamente chica, la provincia de Buenos Aires es el distrito más importante de la Argentina, si en el caso de ustedes detectaron 3.523 casos que no estaban en el famoso CISA, no va a haber ese mismo nivel de descubrimientos en el resto de las provincias hasta por una cuestión de densidad. Pero va a aumentar el nivel de cifras. La otra pregunta y la última que te hago con relación a este tema porque después quiero hacerte alguna otra más específica de la pandemia Eño, es la siguiente, ¿por qué todavía no está reflejado esas muertes que ustedes inseraron el viernes de la semana pasada en los parques oficiales que difunde la Nación? Claro, ahí está, la pregunta contiene la respuesta, justamente porque sí hay un consenso de que la información de los números de la pandemia, la difusión de esa información lo hace la Nación, nosotros le pasamos a la Nación las bases que teníamos, estamos trabajando con ellos una automatización del traspaso de esa información porque a partir de ahora la provincia va a medir así, o sea, si nosotros sabemos que, porque yo no le dije, pero también sacamos información de registro de las personas a través del acto de la Nación. No, estamos de acuerdo que ustedes hicieron una reformulación del sistema, pero la verdad es que si la Nación me sigue, mira, yo todos los días desde el lunes de esta semana que hago el repaso digamos de las estadísticas, pongo la cifra oficial, que dio a conocer el gobierno nacional en el informe diario de la nochecita, ahora hay uno solo, antes había dos, y el de anoche dice 16.519 muertes en la Argentina y yo pegado le sumo las 3.523 que anunció la provincia de Buenos Aires y ya estamos en 20.042. Entonces, la sensación que uno tiene es que si la provincia no incorpora 3.523 a la cifra final de muertos en la Argentina, descreen lo que ustedes les están diciendo. Sí, no, por eso te digo la información ya la mandamos a la Nación, ahí hay que preguntar al Ministerio de Salud de la Nación cuándo van a incorporar esos casos de reporte oficial, pero más allá de esos casos, todos los días reportamos los casos con ese sistema integrado y los vamos pasando a Nación, ¿no? Entonces hay que ver cuándo la Nación va a adaptar el informe de ellos a la información que mandamos nosotros, ahí ya no es algo que te puedo responder porque es una gestión del Ministerio de Salud de la Nación y no sé cuándo van a adaptar su informe a la información que le mandamos nosotros a ellos, la información ellos ya lo tienen, me parece que ahí es una cuestión de alguna adaptación que tienen que hacer para incorporar los registros que nosotros pasamos por afuera de Exisa. Perfecto, Eño, te hago una pregunta, un par de preguntas y te libero directamente vinculados con la pandemia. Primero, yo que sigo toda la secuencia y que aprendí de ustedes que están trabajando en este tema que no hay que ilusionarse por la cifra de un solo día porque en todo caso lo que vale es la secuencia de una semana de un tiempo determinado, medio como que me alegré en el último tiempo porque efectivamente se ve una tendencia a la baja de los casos que se confirman en la provincia de Buenos Aires. La verdad es que hemos tenido días o semanas de 7.000 y pico de casos y la verdad es que bueno, ayer hubo 5.300 casos pero el domingo hubo 2.900, el lunes 4.000. Ahí estamos en unos niveles en la semana pasada casi como que en la mayoría de los partes de la semana arrancaba con el número 3.000. Hay un descenso marcado en los casos confirmados por lo menos de COVID en la provincia de Buenos Aires. Eso significa que estamos en una etapa en donde ya atravesamos el pico. Mira, ahí te desagrego la pregunta porque una cosa es lo que vemos en el conurbano otra cosa es lo que vemos en el interior de la provincia. El análisis que vos haces o sea la descripción de lo que ves es correcta para la zona del conurbano para el AMBA empezamos a ver un leve descenso de los casos muy leve muy moderado mientras que en el interior de la provincia es al revés tenemos el peor momento de la pandemia en el interior está aumentando día a día los casos de hecho en los últimos días Mar del Plata el distrito general por redón fue el distrito con más casos registrado por día en la provincia superando de hecho la matanza entonces bueno son dos situaciones distintas y la otra cuestión del pico ahí también hay una cuestión conceptual que se instaló en los medios en algunos espacios de que esa enfermedad produce un pico y en realidad esa enfermedad puede producir ningún pico o puede producir más de un pico de hecho no hay casi ningún lugar del mundo donde efectivamente se haya visto un pico solo y todo eso va a depender de las medidas que se toma y de cómo la sociedad absorbe esas medidas nosotros tuvimos un pico en mediados de agosto esas cifras que vos decís de más de 7.000 casos casi tocamos los 8.000 casos fue nuestro pico ¿no? fue nuestro primer gran pico y a partir de ahí empezó a bajar los casos ahora si nosotros no seguimos con como vos introdujiste también en el comienzo de la entrevista el tema del cuidado el tema de que no pasó y que no podemos bajar la agua vanguardia ¿no? entender que hay un 35% todavía de personas que no están en su circulación normal y que si empezamos a abrir toda hora e ingresamos esa gente a la circulación obviamente va a aumentar el riesgo de contagio ¿no? entonces bueno lo que tenemos que hacer entendiendo que eso es un avance después de 6 meses de malas noticias tenemos alguna buena noticia y hay que cuidarla ¿no? no hay que bajar los brazos no hay que dejar que la ansiedad nos gane de mano hay que seguir cuidándonos hay que seguir manteniendo eso sí, es verdad yo estoy todos los días con ese tema porque me parece que es una locura el nivel de relajo que hay y los medios ya nadie habla de eso yo entiendo que en algún momento era como la vedette de la pandemia esto de informar a la gente lo que debía hacer o dejar de hacer a cada rato por todos lados permanentemente pero ahora ya los medios hablan de cualquier cosa la pandemia ahora se mide por el sistema de ustedes que cambiaron para contar los muertos por el impacto económico por si va a haber clases o no por si vuelven las canchitas de fútbol 5 por si se atiende afuera o adentro en lugares de acceso público como gastronómicos pero nadie habla de ese tipo de medidas que yo creo que hay que machacarlas permanentemente por eso arranqué la charla así cuando me dijo la producción que estaba conectándote bueno y la última que te quiero hacer es la siguiente porque me quedó a ver me quedó claro de lo que vos decías recién que efectivamente si bien hay una cifra menor en términos de la cantidad a la que supo haber en algún momento por ejemplo en el mes de agosto lo que está ocurriendo es que hay mayores casos en el interior y eso es preocupante porque define una situación bueno yo soy de un pueblo del interior justo centro de la provincia de Buenos Aires Tapalqué yo no voy a ver a mi madre desde febrero Tapalqué no tenía ningún caso ahora tiene como 64 o 5 personas fallecidas efectivamente se está complicando la situación en el interior en algún momento hablé contigo y vos me contaste que había alguna cuestión que preocupaba a la provincia de Buenos Aires que tenía que ver con la estadística de positividad entonces la última pregunta que te hago es la siguiente primero ¿qué nivel de testeos hay? o sea ¿cuántos testeos hace la provincia de Buenos Aires? y ¿cuál es el índice de positividad? Sí mira el número de testeos nosotros estamos en un promedio de 11.000 testeos por medio eso es un indicador que muestra el amplio acceso que hay en la provincia en número de testeos perdón 11.000 por día Eño 11.000 por día 11.000 T de PCR no estamos diciendo testeo cualquier cosa un serológico no o sea de test que son los que están aprobados para el diagnóstico solo para tener un parámetro de comparación Corea que fue vendido como un ejemplo exitoso no solo en el control de la pandemia sino que en la disponibilidad de los testeos hacía 15.000 testeos por día en el momento del auge de la pandemia en el país con una población de casi 60 millones de habitantes eso te iba a decir claro así que hay un acceso amplio a los testeos en la provincia de Buenos Aires se viene bajando o sea te tiro dos indicadores para corroborar eso que vos decías de la baja de los casos se viene bajando el número de testeos no porque no los tenemos disponibles porque está disminuyendo también la cantidad de casos sospechosos el testeo se hace sobre la persona que se encuadra dentro de un cuadro sospechoso de COVID entonces viene disminuyendo bueno yo te iba a decir que porque vos decías hay 11.000 por día en algún momento supo haber 15.000 promedio por día en la provincia efectivamente bajaron ese fue nuestro pico exactamente en agosto en mitad del mes de agosto llegamos a hacer 15.000 por día porque era el pico el pico ese que tuvimos ahora estamos en un promedio de 11.000 por día y bajando porque va bajando también la cantidad de sospechosos y otra cosa que fue bajando fue la ocupación de camas también en el condor urbano son indicadores que corroboran y el índice de positividad y el índice de positividad también va bajando en un momento de cada dos disopados que vos hacías uno era COVID y por qué pasó eso porque las medidas de aislamiento lo que produjeron fue que las otras enfermedades respiratorias que nos afectan todos los años en la temporada invernal prácticamente desaparecieron prácticamente no se registró gripe no se registró bueno se registró pero muy poco comparado con lo que es la temporada invernal neumonía de la comunidad bronquiolitis los chicos o sea yo ayer fui al hospital de Adrogué con el viceministro y nos decían que fue un año totalmente atípico en pediatría no se atendían pibes sabemos que en esa época las bronquiolitis las enfermedades respiratorias de los chicos es lo que más se atiende entonces lo único que había circulando básicamente en términos de enfermedad respiratoria era el COVID entonces a cada dos hisopados que hacíamos uno era COVID y ahora esa positividad empezó a bajar de vuelta y ya estamos salimos del 50% y estamos en un 40% pero no es lógico que te dé ese nivel de positividad si ustedes van a buscar a los que son casos sospechosos porque tienen síntomas es lógico cuando vos haces eso que vos está diciendo que es una búsqueda activa de casos una vigilancia activa y lógico cuando no está circulando otro tipo de virus ¿no? ¿qué pasó en Europa? y por eso tenemos ese indicador de que lo bueno sería tener 10% en Europa llega el COVID y empieza a circular más fuerte en el medio del invierno entonces ya había circulación de otras enfermedades virales respiratorias también o bacterianas no importa entonces bueno no era solo COVID entonces cuando vos hisopabas a alguien que tenía un síntoma podía ser COVID podía ser gripe podía ser otra cosa durante el invierno en Argentina prácticamente no hubo otra cosa hubo básicamente COVID entonces obvio que va a aumentar la positividad es muy claro Eño te agradezco la gentileza de habernos atendido y te pido disculpas se nos fue un poquito larga la charla pero es un tema muy muy sensible al que yo le quiero prestar mucha atención te mando un abrazo muchas gracias a ustedes por el tiempo un abrazo chao hasta luego Eño García jefe de asesores del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires de la Provincia de Buenos Aires no